Hola, ¿cómo están? Me llamo Suni. Yo soy de Corea. Mucho gusto conocerlos. Ahora, ¿están listos para aprender? ¿Están listos a aprender? ¿Para aprender? Vámonos. ¿Cómo se dice adónde vas en coreano? O, ¿cómo se dice adónde vas en coreano? Escucha por favor. O-di-ga-ni. O-di-ga-ni. ¡Qué bueno! O-di-ga-se-yo. ¿Están listos? Formal O, I en Formal. ¡Ga-se-yo! Formal. O-di-dón-de. O-di-ga-se-yo. 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 O-di-ga-ni. 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 en español muchas gracias por ver mi canal y practicar por favor si tengo un error entiende para mí por favor todavía estoy estudiando español dios te bendiga adiós muchas gracias bye bye